Muy sencillo porque realmente lo que dice el procedimiento es que cuando nos llega aquí de la Corte lo turnan a la Comisión de Gobernación y nosotros lo que tenemos que hacer es el dictamen sobre la trascendencia nacional de la consulta y la convocatoria para la consulta. Prácticamente es eso, entonces el dictamen está en esos términos, está muy sencillo, retoma los argumentos que se han venido dando, específicamente los de la ley, lo que es el procedimiento. Entonces ya se les entregó, nos declaramos, nos instalamos con 14 de 15 senadores en comisión permanente de la Comisión de Gobernación, en sesión permanente de la Comisión de Gobernación y se les entregó el dictamen y a las 4 de la tarde quedamos en regresar para debatir, analizar y en su caso aprobar o no el dictamen. Y a las 5 y media de la tarde tenemos la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda también para ver el tema de la consulta popular que presentaron los senadores en el tema de un apoyo económico a ciudadanos. Los dictámenes ya se entregaron, los están revisando y pues bueno, esperaremos hasta en la tarde cuáles son los resultados. Senadora, usted argumentaba que no hay una mayoría invalificada para haber convocado a la reunión de la Comisión de Gobernación, cuestión no, la legalidad jurídica. ¿Usted tiene las ciencias de esas tres o cuatro? Sí, pero yo, la presidencia tiene la facultad de convocar a la comisión. O sea, además de eso, la presidencia tiene… O sea, yo tengo la facultad de hacer la convocatoria, está en el reglamento. Estuvieron argumentando varias cosas, no sé si el tema era que no lo creo, que no se hiciera la reunión porque también ellas aprobaron, todos aprobaron que nos fuéramos a receso para platicarlo. O sea, yo ayer platiqué con ellas y les dije que la intención era que nos reuniéramos hoy, que nos declaráramos en sesión permanente, se les entregaban los dictámenes y que en la tarde ya nos reuníamos para discutirlo. Entonces, así pasó, ese fue el planteamiento que se les hizo ayer y así pasó el día de hoy. No, el presidente de la mesa directiva tiene la facultad de hacer el turno directo a la comisión que considere pertinente. O sea, eso es un… No que yo sepa y mira que tengo ya un poco de conocimiento del reglamento. Yo tengo como presidenta la facultad de hacer la convocatoria. ¿El dictamen qué dice? El dictamen dice que sí es el tema de trascendencia nacional y se hace el planteamiento de la convocatoria, es decir, que se va a convocar, de la convocatoria que se va a publicar, bueno, primero se manda a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados tendría que aprobar o no el dictamen, como si fuera una minuta, y es lo mismo, si es de trascendencia nacional y la convocatoria. Y una vez que se apruebe por las dos cámaras, se publica en el diario oficial y se le manda al INE para que el INE haga la organización, el desarrollo de toda la consulta popular. Lo que se dice es una tapa caliente en el sentido de que ¿cuándo va a ser la fecha? ¿Si va a ser en el 20 o va a ser en el 21? Mira, ya la ley lo establece y va a ser el primero de agosto, ¿no? Ya está establecido. Pero el coordinador... El primer domingo de agosto. El coordinador mundial está o dice que va a plantear la posibilidad de que se lleve a cabo ya de las elecciones del 21. A mí en lo personal eso me parece muy bien, que pudiera ser el mismo día de las elecciones para evitar los comentarios y esto que se ha mencionado del gasto adicional de hacer una instalación de mesas para recabar los datos de la consulta. A mí en lo personal me parece muy correcto y muy viable ese punto de vista, pero ahorita lo que tenemos es esa situación legal. ¿Cuál es el dictamen para...? A ver, espérame. Coincidimos, el dictamen viene en que coincidimos en... Pues bueno, coincidimos en las consultas populares, nosotros somos los que las hemos impulsado. Coincidimos en el apoyo a los más vulnerables a través de programas sociales, pero la constitución ahí sí es muy clara. Nosotros tenemos que... Nosotros no somos la corte para que nadie nos diga nada si no hacemos, ¿no? La corte es la última palabra. Y aquí el tema sí es inconstitucional porque se está tocando la fracción octava del 35, que dice que no se puede hacer consultas sobre temas de ingreso o gasto del presupuesto. Y esto implica un gasto. Y vienen algunas resoluciones de la corte en ese mismo sentido, que han sentado jurisprudencia al respecto. Sí, le... No, 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 no entraría en esto mismo, porque es una iniciativa aparte. O sea, nosotros lo que tenemos que resolver es esto que mandó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, se atendería, por supuesto, pero con otro trámite. No meterían al INE en un brete porque se requiere economía para hacerlo. No sé si el INE cuente con ellos o se lo darán. Es solo determinar al INE. Ahí sí, nosotros nuestra... ¿Cuál es nuestra función? Este es un tema que influye y que vincula y que comunica a los tres poderes, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Ya nosotros, una vez que tengamos el dictamen, tendrán que ver las otras partes cuáles lo conducen. Gracias. Gracias.